Francisco Miralles nació el 2 de agosto de 1871 en el seno de una familia humilde y desde muy pequeño demostró afición al baile. Se formó inicialmente con el maestro Ramón Porta Ricart en el ámbito de la danza tradicional valenciana, para seguir estudiando más adelante con el maestro José Martí. Y, por último, con Vicente Moreno, que era maestro de baile de la ópera del Teatro Principal de Valencia.